La posibilidad de un repunte de casos de COVID-19 para el mes de agosto son muy altos por lo que se debe de mantener el distanciamiento social hasta finales de año, afirma el doctor Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Todos aquellos sitios que son los más afectados como es nuestra capital y algunos departamentos como Masaya, León y Matagalpa creo que son los que están a la cabeza y esto es en base a la observación y en base a la aparición de casos que se van dando de manera constante en estos departamentos. Entonces, el mensaje es estar atento a la evolución de la pandemia y en ningún caso disminuir la guardia, bajar la guardia. Tenemos que mantener las medidas de contención, tenemos que mantener las medidas de prevención, de higiene, distanciamiento social, por lo menos, oíganlo bien, por lo menos hasta final de año. Hasta final de año creo yo que en nuestro país vamos a tener la posibilidad de encarar el otro semestre del año 2021 con otra perspectiva. Medina criticó sobre el manejo de la información del MinSA sobre la pandemia en el país. Si tuviésemos nosotros esa situación de un gobierno que informa de una manera adecuada sobre un acontecimiento tan importante como es el comportamiento de la pandemia, en nuestro país podríamos nosotros brindar muchísima mayor información a la gente, informar mejor, de manera de que ellos puedan tomar mejores decisiones. Pero ese escenario no existe en nuestro país. Hay un secretismo, hay un manejo pésimo, absurdo de lo que es la pandemia, entonces es difícil hacer ese tipo de cálculo. Noticias 12, Darlin Tellez.